de la ciudad de Cartagena. Más de 700 viviendas y que un número similar podría también derrumbarse. En consecuencia, el gobierno nacional está ejecutando en este momento una tarea de evacuación y relocalización de estas familias afectadas. Ha dicho que este programa de rehabilitación integral demandará por lo menos unos 100 mil millones de pesos y que hay una preocupación adicional. Es que esta falla geológica ya está a punto de afectar el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Las grietas ya están bordeando, la pista de aterrizaje está a unos 250 metros, por eso la alcaldesa de Cartagena ha aprovechado esta visita para sugerir unas obras de contención muy rápidas. Estas obras de mitigación deben comenzarse ya o de no en muy poco tiempo podría afectarse el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Mientras tanto, las familias siguen esperando una mudanza rápida porque es inminente el riesgo de muerte si permanecen aquí pernoctando en estas viviendas que ya tienen unas grietas pronunciadas.